Cuídate de mí Soy el espejo que te mira Anestesio tu dolor Pero no curo las heridas Y te ayudo escondiendo todo lo que a vos te avergonzaba Hubiera preferido reflejarte en la conciencia Cuídate de mí Soy la palabra de tu vocal Y si me usas puede ser Que vuelva a vos como una roca Y tu costumbre es la de hablar El doble de lo que escuchas Qué bueno fue tragarme antes de darte más problemas Cierto, lamentable pero cierto Te pasas la vida rellenando agujeros Y eso es cierto Cuídate de mí Soy el dinero que precisas Si me voy te pongo mal Y si me quedo te mareo Por mi sangras, por mi matas Por mi dejaste la ciudad Yo soy la envidia, soy la suerte Soy el hambre de la gente Cierto, lamentable pero cierto Te pasas la vida rellenando agujeros Y eso es cierto Cierto, lamentable pero cierto Te pasas la vida rellenando agujeros Y eso es cierto Te pasas la vida rellenando agujeros ¡Gracias!